Tercera temporada Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll Presidente de la nación Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el motor? Estoy casi condenado A tener éxito para no ser un perro fracasado Así, así, así Y así yo que he enseñado Generaciones tras generaciones marchan a mi lado Yo solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá No, no les puedo fallar Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll Presidente de la nación Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el motor? Fue приход No, no le voy a buscar Sin hacer cuando alguien apriete el motor Nene, ¿qué vas a hacer remembered? No, no le voy a��요 No, no, no le voy a pasar No, no le voy a pasar No, no, no me voy a pasar No, no le voy a pasar No, no le voy a pasar No, 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 no Ay, no, 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 no Ay, no, 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 no No, 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 no ed поз No, no, yes, no, no Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, presidente de la nación Nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando alguien aprile el motor? Nene, nene, ¿qué vas a hacer?